hola acuario acuario he vuelto bueno acuario te traigo una lectura general vamos a ver qué energías tenemos disponibles tengo un tarot nuevo se llama dancing in the dark me encanta vamos acuario a ver qué onda este tarot nuevo tarot nuevo energías nuevas año nuevo vamos con esa acuario vamos a ver qué energías tenemos por acuario entonces comentarme suscríbete acuario colaborando un cafecito que no vale nada así me ayuda mira puedo comprometer los nuevos poder de a poquito creciendo así que bueno acuario trabajo con las emociones si te digo trabajo con las emociones que pensas que sentís que ves digamos yo creo que has tenido algunas recompensas pero las recompensas siguen sin ser extremadamente económicas acá hay algunos malabares inclusive acuario acuario acuerdo y sabes que me da sensación de que has estado lidiando con un equilibrio mental y con el equilibrio emocional me da la sensación de que estás racionalizando mucho los vínculos sentimentales amistades sociedades y estás emocionando te mucho con el trabajo no no sé si me comentamos qué te parece no sé me da esa sensación y aparte de eso también creo que estás atravesando por situaciones de finales realmente mira este tarot qué lindo está en la muerte acá está también luchar lucha guerrida estar a la defensiva a pelear tu mente está como conflictuada no acuario feliz cumpleaños está viendo esto en febrero las energías son similares hasta marzo más o menos así que tenerlo en cuenta eso yo te veo curioso que no sé si has atravesado el cumpleaños solo o sola o has tenido que luchar o has tenido que gestionar algo con mucha 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 fuerza y también ha habido cambios tal vez has intentado hacer algunas cosas que no han salido no han salido puede ser también eso no pero que esté pensando en dejar de luchar sino que ir por el camino más digamos cómodo también te decía lo del trabajo porque acá se están viendo como posibilidades de hacer nuevas cosas con las emociones también mirá salió la reina de copas en el trabajo si no tenés trabajo de atención esto ya había salido en el lector anterior me parece había una reina de copas algo así las emociones muy fuerte acuario en ojo con el tema de los finales porque por ahí no sé tener que terminar un trabajo o se terminó un contrato pasa algo con eso que te emociona mucho tenés que empezar a proteger más las emociones puede ser que salga de ese lado o que trabajes con las emociones de la gente y tengas que aprender a diferenciar lo que te llega de lo que no puede ser también y viendo un segundo proyecto tal vez es un buen momento para arrancar una segunda opción laboral o tener dos trabajos también que te permitan gestionar un poco más las emociones igual veo que hubo una retribución hubo una especie de bueno estoy logrando esto me llena más emocionalmente digamos no que lo como las energías se van repitiendo bueno esto ya lo vi que es lo de la mente como decir bueno quiero dejar de estar tan aguerrido o dejar de vivir en situaciones tan caóticas estoy haciendo malabares con los amigos las amigas también veo acuario acá diciendo como tengo todo esto pero mis amigos todavía no me valoran mucho no tengo todos estos recursos y no nos están viendo muy bien atención con las amistades ya veníamos hablando esto anteriormente de con quién te juntas de ver que haya gente que pueda colaborar con vos para crecer hay que tener socios que acompañan a la situación pero bueno si sos de esos acuarianos o acuarianas que no están tan enfocados en el trabajo lo cual sí es un momento para enfocarse un poco pero más que nada de finales ahora por ahora entonces bueno tal vez este final se ha dado a nivel emocional y te aspecta un poco el trabajo la rueda de la fortuna con el 4 de copas bueno si tal vez si has estado distanciado con alguien se vuelvan a comunicar hay mucha energía de que aparece gente del pasado tal vez venía muy intenso en una situación se da un impas y después se vuelve a retomar la energía de la energía de pasión puede ser también bueno y nuevas comunicaciones estás solo sola si realmente se ve bastante estancamiento bastante pensar más en el trabajo que en lo que es la emoción pero si te abrís un poco si salís un poco del estancamiento ojo porque por ahí no sé estás medio como guardado haciendo reposo por una cuestión de salud y no pudiste salir mucho o el COVID te dio miedo y por eso no conoces mucha gente atención con eso porque si querés realmente conocer gente tenés que salir un poco no al menos sociabilizar en las redes sociales cosas así no si estás solo sola hay una persona que puede ser más joven que vos inclusive que puedas llegar a estar interesado o interesada de un movimiento lento igual si acuario me da la sensación de que te has liberado fuertemente fuertemente de algo o sea realmente has puesto en la balanza tu felicidad por sobre todas las cosas o vas a poner en la balanza tu felicidad por sobre todas las cosas y te vas a arriesgar a cortar con lo que te lastima o ya lo has hecho a esto me da la sensación que estás trabajando este final no o tal vez esto que te digo no las emociones de las amistades los vínculos por ahí no saben ver bien tu valor y decís bueno estas amistades ya no me sirven más o esta relación o esta pareja ya no va más conmigo o hace tanto tiempo que estoy esperando esta persona qué pasa tenía apagadas las luces bueno acuario ten en cuenta eso también es de loco porque sabes que realmente pienso que acuario necesita ayuda y colaboradores de verdad de hace un tiempo ya y atención con el tema de la familia porque por ahí la familia te puede dar una buena mano este mes mira reina de espadas es una mujer de signo de aire te puede dar una buena mano en lo que estés pensando que necesitas atención con las personas que vieron con energía femenina que sean de géminis de libra o de acuario o mismo vos que tengas que estar si tienes energía masculina de estar receptivo a nuevas propuestas que se te hagan que te pueden ayudar tal vez no sé simplemente empezar un nuevo trabajo desde tu casa si estás pensando en eso pero si tienes algún problema o algo arreglar reparar todo lo que es hogar casa y bueno si tienes que pedir ayuda hazla pero hay que terminar con algunas cuestiones salir un poco de la pasividad también si estás viendo esto en febrero a mitad de febrero en adelante vas a recobrar la energía pero bueno ya te digo pasarte esta emoción lo que sensibilizaba tanto a estar más sólido mira termina el mes muy hermoso me encanta este tarot sabes que creo acuario que lentamente vos recobras tu equilibrio lentamente recobras tu seguridad personal esa es la sensación que me hace lectura como que si estás muy sensible muy inseguro muy insegura has puesto objetividad y realmente cortando algo que te causaba mucha no sé tal vez un corte con alguien manipulador o por ahí no sé con una madre puede ser también has cortado te has alejado de alguien y bueno recobras otra vez la felicidad o por ahí te separaste de alguien y encuentras a alguien más joven con más recursos alguien que lindo esa nueva de oro mira alguien más sexy no más pasión más comunicación sobre felicidad y si estás en pareja con alguien ya ganas de comprometerse fuertemente acuario se cayó una carta no sabes cuál se cayó la esquizofrenia no sé si te resuena algo la esquizofrenia ese tarot de hoyo es muy gráfico la esquizofrenia es en este tarot no no sé muy bien de conceptos analíticos pero es una persona mira que está por tirarse al abismo básicamente que no sabe equilibrar sus emociones con sus pensamientos posiblemente y esto es lo que te comentaba que se ve la energía no se ve como principios de febrero como siendo racional el objetivo cortando inclusive medio loco arriesgándose a lo loco sin pensar mucho y después se ve que se reflexiona después de haberse mandado a hacer algo y bueno viste atención con los enojos también porque por ahí te lanzaste de golpe a hacer algo que no te ha ido muy bien o proponerle algo a alguien que dejaron en frío viste y bueno qué hacemos ahora sigo no sigo haga lo que haga posiblemente me caiga al abismo no dice la carta entonces bueno yo creo sinceramente que las energías están mejor para cortar y no sé si volver tanto al pasado o con las viejas amistades porque se ve un poco esto mira el estrés esto que te digo que se ve emoción en el trabajo donde en el trabajo hay que tener racionalidad y se ve exceso de pensar o de movimientos en las relaciones sabes que pienso que estás poniendo enfocando mal en este caso acuario es como que en el trabajo hay que ser objetivo y en las emociones en los vínculos hay que ser emocional no digamos y eso para mí tiene que ver con que pasa algo ahí puede ser que el trabajo simplemente te estrese mucho y necesites un trabajo nuevo para gestar una nueva existencia una nueva semilla y para lo que es casa hogar familia mudarse inclusive lo que te estresa cortar y bueno acuario espero que te haya gustado comentame suscribite compartime ese cafecito que también me viene y bueno nos estamos viendo en la próxima muy bien aspectado ya te digo para el compromiso no nos olvidemos de esto ser responsable va a traer sus resultados nos vemos acuario no nos vemos acuario